En el caso del caudal de los ríos Ulúa y Chamelecón. Sí, muy buenas. Continuamos con alerta verde para 14 departamentos, 13 son de la zona norte y el occidente, incluyendo el departamento de Olancho. El monitoreo que estamos haciendo constante más que todo es los caudales del río Ulúa y Chamelecón, porque sabemos que se han registrado lluvias en el occidente del país, así que les hemos dado un monitoreo constante. En estos momentos el río Ulúa se encuentra en un nivel de 3.2 metros, aumentó un metro más, y el Chamelecón se encuentra en 2.5 metros, pasó de 80 centímetros a 2.5 metros. Los dos están dentro de los rangos normales, solamente la licenciada Kenia. Que estas crecidas, estas crecidas le queremos hacer un llamado a la población de abstenerse a hacer actividades en los ríos Ulúa y Chamelecón para las próximas 24 horas, 24, 48 horas, porque esas crecidas a veces descienden con velocidad y pueden provocarles algún arrastre. En este caso, hoy habrá nuevas crecidas entre la tarde y noche en estos dos ríos. Sí, porque registramos lluvias en horas de la noche en el occidente del país, especialmente en Ulúa. Entre las 2, 3 de la tarde podríamos tener una nueva crecida en este río caudaloso, así que por eso estamos haciendo la invitación a las personas que tengan mucha precaución. El nivel de los suelos, ¿cómo se encuentra en norte y occidente del país? Mire, en el departamento de Santa Barba, específicamente porque es un departamento con bastante orografía, se encuentra entre el 70 y el 80% de saturación, son saturaciones altas, porcentaje alto, y el resto de los departamentos, Copán, Jotepeque y Empiriti Bucá, andan cerca del 60%. ¿Cortés? Cortés, la vigilancia de Cortés específicamente, vamos a tener lluvias en el departamento de Cortés y San Pedro de Zula, pero van a ser chubascos leves dispersos. Y la vigilancia entra en alerta verde, porque recuerde que Cortés lo baña el río Luchamelecón, y esas comunidades nos pertenecen y las tenemos en vigilancia. Muchísimas gracias, Alberto López, meteorólogo de Copeco, con este informe completo acerca de la situación, la alerta verde en norte, occidente y parte del sur del país. Este es el informe, retornamos a Estudios.